Tener la carretera bien demarcada para trasladarse desde el centro de San Isidro del General hacia sitios como Villa Ligia, la sede de pruebas prácticas de manejo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Centro Comercial y la Comunidad de Palmares será posible gracias al inicio del señalamiento vial con pintura termoplástica que comenzó este martes 9 de octubre. La mayor ventaja de esta resina es que puede tener una vida útil de hasta 5 años, es decir, los generaleños y quienes viajen por la Interamericana Sur hacia Cartago o Buenos Aires de Punta Arenas tendrán una vía bien demarcada y por mucho más tiempo, si se compara con el año máximo que dura la pintura Sol 20. De esta forma, desde ayer la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad comenzó la demarcación de 7.9 kilómetros entre el centro de San Isidro del General y Palmares, sobre la Ruta 2 o Interamericana Sur. Las labores comenzaron en el sentido de circulación Palmares San Isidro y luego se hará en sentido contrario. Las autoridades del Consejo mencionaron que la inversión total que incluyó un perfilado y recarpeteo de este tramo será de 1.460 millones de colones, sumando la demarcación recién iniciada. El horario de labores es diurno, de 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde todos los días. Se solicita a los usuarios de la carretera estar atentos a la presencia de trabajadores y equipos en la vía y a la necesidad de realizar pasos regulados, principalmente cuando se deban de marcar las líneas centrales y las figuras como flechas y textos. En ese sentido, se insta a prever eventuales atrasos leves en los desplazamientos. Esta carretera cuenta con cinco carriles, dos en cada sentido y uno en el centro.